Navarra Pregunta, programa de esta casa ya ha comenzado su andadura la noche de los martes. Todos los que sintonizaron en sus pantallas, Canal 6, a las 10 de la noche, pudieron ver a Beyer como Pachi Zabaleta, portavoz de Nafarroabay, se enfrentó a las preguntas que le realizaron 25 ciudadanos en el Parlamento de Navarra. No era la primera vez que Pachi Zabaleta comparecía en la sala de plenos del Parlamento, pero sí la primera que lo hacía para enfrentarse no a parlamentarios, sino a las preguntas que 25 ciudadanos le tenían preparadas. Ayer Navarra Pregunta se estrenó con el portavoz de Nafarroabay, que se enfrentó a algunas preguntas incómodas. Una fue cuando el portavoz de Navay fue preguntado sobre si en su despacho de abogados trabajaba el asesino de Jesús Ulayar, la otra la dimisión de Chencho Jiménez. ¿Es cierto que trabaja en su despacho de ámbito privado el asesino del señor Ulayar? En mi despacho trabajamos cuatro abogados y no hay ninguno de ellos que tenga cuentas pendientes con la justicia. La dimisión del señor Jiménez hubiese sido al menos una muestra de respeto hacia las personas que le apoyaron en su día. Nuestra actuación ahí, y concretamente la de Chencho Jiménez, fue un error. Nosotros hicimos autocrítica pública y asunción de responsabilidades. También hubo incluso pequeños cruces entre los propios ciudadanos. Es el día en que han proliferado unas bandas, hijos de inmigrantes, que nos están poniendo en peligro o están entrando en un pánico bastante importante a la sociedad. Quisiera rechazar una generalización que se ha hecho de que cuadrillas de inmigrantes generan violencias aquí en la comunidad. Quisiera que no se satanice, no de parte de usted, sino de uno de los representantes. Entonces yo quisiera que no se satanice la presencia de los inmigrantes aquí en esta comunidad. Zabaleta se enfrentó además a cuestiones sobre el futuro y funcionamiento de su partido, la dicotomía de izquierda-derecha y, cómo no, sobre el tema de la crisis. También se le preguntó acerca de su posición ante el TAF. Considera que, en segundo lugar, ese transporte por ferrocarril debe ser no solo de las personas, sino común para ambas prestaciones. El primero en someterse a este examen ha sido Pachi Zabaleta. El próximo en enfrentarse a los 25 ciudadanos será Roberto Jiménez, el martes que viene, a las 10 de la noche. Pachi Zabaleta a un lado y 42 personas al otro. Diferentes edades, diferentes sexos, diferentes profesiones y condiciones económicas, diferentes ideologías. Así de diversa es la ciudadanía y así de diversos eran los invitados que asistieron al Parlamento Foral para participar de Navarra Pregunta y poder plantear de primera mano, en primera persona, sus cuestiones a uno de nuestros representantes políticos. Hombre, pues por lo menos es aclaratoria en cuanto a lo que piensan, así a bote pronto, digamos, los líderes de los partidos políticos. Muy interesante, ¿no? El ver a tanta gente, una variedad de preguntas muy grande, y bueno, el ver de cerca a un político de estos que siempre lo tienes un poco en las nubes, ¿no? Pues muy interesante, porque en la Casa de Todos los Namarros, pues hemos podido preguntar nuestras inquietudes, ¿no? Las inquietudes de la calle, de la ciudadanía, entonces es súper interesante. Un total de 25 preguntas fueron formuladas a uno de los portavoces parlamentarios. Después de la ronda de preguntas, tanto Pachi Zabaleta como la presidenta del Parlamento, Elena Torres, hacían su particular valoración del acontecido. Yo creo que es necesario que la gente sienta la cercanía y el derecho a preguntar todo lo que quiera y a exigir responsabilidades o manifestar sus desacuerdos. Yo decir que espero que los políticos estén a la altura de las circunstancias, tomen buena nota de lo que dice la ciudadanía, y me queda agradecer a Canal 6 esta iniciativa. Bueno, pues satisfecho de cómo ha resultado todo el interrogatorio. Las preguntas, las inquietudes de los ciudadanos, directamente a quienes le representan, preguntadas cara a cara, de tú a tú. La primera cita con el primero de nuestros representantes ya se ha cumplido, pero todavía quedan más políticos por enfrentarse a las dudas de los navarros. El próximo, Roberto Jiménez.